Doblete de Ferrari en Austin. Leclerc se llevó la victoria tras una salida magistral pasando de cuarto a primero, mientras que Sainz finalmente logró establecerse en la segunda posición en el último stint tras un undercut a Verstappen. Los italianos no vieron peligrar su resultado en ningún momento. La polémica de la carrera la firmaron Verstappen y Norris con sus duelos. El primero nada más arrancar en la curva 1, donde el piloto holandés expulsó al exterior a Norris dejando vía libre a los dos Ferrari, pero todo estallaría en torno a la Vuelta 53, donde Norris con un neumático más joven y más ritmo que su rival atacó a Verstappen, pero este volvió a alargar la frenada por el interior sacando de la pista al británico, aunque Lando no levantó y completó igualmente el adelantamiento. Los comisarios sancionaron a Norris con 5 segundos y este solo pudo estirar su ventaja sobre Max en 4.1, por lo que perdió el tercer escalón del podio. Por detrás, un piastri que nunca pudo estar cerca de su compañero firmó la quinta plaza, mientras que Russell superó en la última vuelta a Pérez por la sexta posición. Carrera buenísima del de Mercedes, que salía desde el pitlane y además sufrió una sanción de 5 segundos por un duelo con botas. Luis Hamilton, por su parte, cerró un fin de semana horrible quedándose enganchado en la grava de la curva 19 y provocando el regreso del safety car, que no aparecía desde hace 9 grandes premios. Hülkenberg firmó la octava posición y las dos caras más nuevas de la parrilla, Lauzón y Colapinto, cerraron la zona de puntos. Ambos arriesgaron a salir con el neumático duro y les salió bien. El argentino vuelve a puntuar y quedar delante de Albon, haciendo buena la estrategia de salir con duros y remontando desde la decimoquinta plaza. Por su parte, Fernando cerró otro agónico fin de semana con una decimotercera posición, demostrando que las evoluciones de Aston Martin siguen sin funcionar. Verstappen amplía su ventaja en el Mundial a 57 puntos y ahora es Leclerc el que se queda a solo 22 de amenazar el subcampeonato de Lando Norris. En constructores, Ferrari se acerca a solo 8 puntos de Red Bull por la segunda plaza de constructores, mientras que McLaren sigue 40 por delante de los austriacos. El Mundial no para y vuelve la semana que viene en México. Si quieres tener la mejor información del Mundial de Fórmula 1, recuerda suscribirte a motorsport.com.